Bueno la gente, estamos en el Parque O'Wardner de Madrid y bueno, como veis de fondo estamos en el especial 4, muy simple historias ya está ahí, está dando un poco mal rollo porque estoy yendo por ahí la de los artistas espero que no salga uno por aquí no, vale, espero que no salga ninguna por aquí, ¿vale? porque yo no soy muy de ese tipo de película pero bueno, vamos a disfrutar hoy del Parque O'Wardner, ¿vale? vamos a pasar a otro muy bien, voy a intentar grabar lo mejor que se pueda, ¿vale? porque me gusta que hay mucha gente hoy, ¿vale? está el Parque Casillero y vamos a intentar grabar todo, todo lo que se pueda, ¿vale? todo lo que se pueda así que espero que disfrutéis bien que lo pasemos bien y lo vemos bien y vamos a ver cómo acabamos el Parque O'Wardner chau chicos, hasta ahora niños y niñas Parque O'Wardner les invita a celebrar uno de los días más terroríficos del año bienvenidos yo Aquí estamos hablando de una prisa, te tengamos tarde otra vez. ¿Qué prisa llamó? Venga, sí, vamos a estar con sí, sigue conmigo. ¡Venga, sí, sigue conmigo! 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 ¡Ay, qué tonta! ¡Y cuatro! ¡Siempre tiene que hacerlo todo una sola! ¡Vamos, chicos! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hola gente, bueno, dejad que doy un poco de aire porque es que lo acabo de montar en la de Batman y esto es increíble, ¿vale? Bueno, como habéis visto, ya hemos visto el Leigh Planet y bueno, la fiesta esa de la Bienvenida del Señor, como veis estamos aquí en la habitación de Halloween, ¿vale? En Halloween hemos venido en el mejor día del año, ¿vale? En el mejor día del año. Así que vamos a ver, mirad, aquí esta tumba aquí de Halloween. Decidme realmente, ¿vale? Si esto no es un día perfecto para grabar en Halloween. Porque fijaos, está el cielo nublado y las tumbas de Halloween. Esto es increíble. Así que bueno, vamos a seguir con el parque porque hay mucha gente, ¿vale? He tardado casi 5 minutos en intentar ver si podía grabar esto, ¿vale? Van a tardar mucho en subirse los vídeos, pero van a merecer realmente la pena, ¿vale? Os lo aseguro. Así que vamos a seguir con la continuación del parque. Iremos a Borg Hollywood, a la parte de Hollywood y vamos a ver qué nos podemos encontrar hoy por aquí en el parque. Cada noche de luna llena, un extraño ritual tiene lugar en el fantasmagórico pueblo de Tucson. Un hechicero ancestral abrirá un portal entre dos mundos que liberará a las almas perdidas de un lugar del que no deberían salir nunca. Я hechicero es para la gente. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado, ¿vale? Con todas las fotografías, con todos los vídeos que hemos podido grabar. Espero que... Muchísimas gracias. Estamos aquí finalizando en el Teatro Carton. Y, bueno, espero que en este vídeo os hayáis entretenido bastante, os hayáis gustado los vídeos que he hecho. Y, bueno, para el principio 4.000 ha sido esto. Yo no lo tenía pensado, pero bueno, era lo que hay, es lo que hay. Y, bueno, deciros que os recomiendo 100% que vengáis aquí al Parque Buenos porque lo vais a pasar de lujo y más hoy que es Halloween, ¿vale? Bueno, que se está acercando ya Halloween. con toda la ambientación que ya veréis las fotos que hemos hecho que las vamos a subir también al vídeo. O sea, os va a encantar seguro, pero seguro. Yo disfrutando aquí como un niño chico, como un niño bebé, vaya. Me lo hemos sentido la palabra. Así que espero que os haya gustado, que le deis like, que lo compartáis y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video